Y dijiste que no te ibas a volver a enamorar Pero desde que te conozco es fácil notar Que yo tengo las ganas y tu el interés Ojalá todo no nos salga al revés Cuesta confiar cuando hay timidez Esta vez no te compliques Yo tengo las ganas y tu el interés Ojalá todo no nos salga al revés Cuesta confiar cuando hay timidez Esta vez no te compliques Tus ojos y boca a boca Dicen que eres una loba Con miradas al marrobas Y no quieres que te lastimen Tus ojos y boca a boca Dicen que eres una loba Con miradas al marrobas Y no quieres que te lastimen Y un día me quieres y otro no Entonces no sé lo que quieres Que espere meses Espere porque eres de esas mujeres Que tienden a veces mucho querer Baby entiende Todo se puede perder El apego va a doler Si lo elegimos tener Yo te prefiero libre Así eres increíble Así eres increíble Aunque el tiempo va pasando Rencor vamos guardando Y el amor se deteriora Triste es saber que tal vez Se pudo prevalecer Pero ya nada dura ahora Yo tengo las ganas y tú el interés Ojalá todo no nos salga al revés Cuesta confiar cuando hay timidez Esta vez no te compliques Yo tengo las ganas y tú el interés Ojalá todo no nos salga al revés Cuesta confiar cuando hay timidez Esta vez no te compliques Sé que pensaste no poder encontrar Alguien que te quiera tener Y también valorar Dijiste que no te ibas a volver a enamorar Pero desde que te conozco es fácil notar Que yo tengo las ganas y tú el interés Ojalá todo no nos salga al revés Cuesta confiar cuando hay timidez Esta vez no te compliques Yo tengo las ganas y tú el interés Ojalá todo no nos salga al revés Cuesta confiar cuando hay timidez Esta vez no te compliques Tus ojos y boca a boca Dicen que eres una loba Con miradas al marrobas Y no quieres que te lastimen Tus ojos y boca a boca Dicen que eres una loba Con miradas al marrobas Y no quieres que te lastime Teo gallego Siempre bien Más el limbo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!